Como ustedes pueden ver, se obtiene un hilo muy fino, uniforme y suficientemente duro para trabajar, para tejer todo esto se lo hacía antes, todos los artesanos lo hacían de esta manera, pero hacerlo de esta manera tomaba mucho tiempo para obtener después del producto terminado, una bufanda, un saco, un poncho, pensemos que una bufanda si tomamos el tiempo desde que lavamos la lana, ponemoslo a secar, pinturamos, hacemos el cardado, hacemos el tejido a mano, toma más o menos como unos 3 días para una bufanda. Gracias. 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 Gracias.